OUAAA Música 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 Ropas buenas Jijiji, con el culo para arriba Virote Hacha Pues creo que hasta aquí ya son todos Solo hay que subir Pues me vamos a ver si hay algo aquí interesante No Pincharco mio feo Y ahora si aquí debe de estar Uy cabrón no lo habia visto No me acuerdo de este wey A que huevo Arquería aumentada A la verga, como me vio Oja, osea Me vio completamente después Ya no me vio Ya sabia que no lo iba a matar de uno Toma Ay por favor no me mates Y este esta muerto wey Vieron como carga de repente bien loco WTF Fuck you ¿Por qué tantos arcos? ¿Será un bug? Ya se pedo Recoger Recoger corazón Buscar Ahí esta Y este wey esconde aquí un secreto abajo Hay un cofre de esta madre con truco lo puedes ver Pero no se como funcione El pedocles Aquí hay un arcofrizote La leyenda del águila roja Que es una misión Puta madre Neta no puedo creerlo ¿Ya? Ya Uy no mames Ah Y lo de las brujas no era aquí Me equivoqué Era otro Es otra locación Entonces lo de la misión esta Ya la tengo Ok ¿Dónde estaba? Ah Ah Falhat se habla Un sueño vagabundo Que mató Solamente a una niña pequeña Indaga cerca de Sam Bastón Por ejemplo Encuentra el bastón Encuentra a Sam ¿Ya vieron lo que dice? Me he despertado tras una noche de desmadre Jaja Sin idea de lo que ha ocurrido Sam Bastón Ha pedido Prometido Desaparecido Ajá ajá Divela También es buena ¿No? ¿Que a poco lo de? Y lo de... Lo del pinche corazón wey ¿Dónde quedó? Acá está Con Nelod Nelod ha pedido que se mire el guerrero Corazón de espino De las tres renegadas Encuentrado Pero no me lo muestran el mapa ¿Dónde? ¿Dónde chingados eran Nelod? Busca de pergaminos Esta de los vampiros Lo mismo Lo mismo ¿Por qué son tres wey? ¿No que eran dos pergaminos? Si Son todos esos Lo encontraron en el colegio de edad Y tras una visita Reconocion Todavía encontraba Tolfir El encantador De los nuevos aprendices Debo ir a los cerraderos del alba Debo ir a los cerraderos del alba Y matar a Veitilt Capaz Capaz De una mina Con cualquier medio Cobrar mi recompensa Debo ir al cerradero De Angar Ah Estos son los contratos De la hermandad De Es decir La hermandad del acero ¿No? La hermandad de los asesinos Del asesino ¿Cómo se llame? Matar a Narfi También He accedido a seguir el financiamiento Ah Hay que ir con Rallis Encuentran la estrella de Asura Puta Esta bien loca esta misión Pues ya tenemos varias misiones Un chingo de misiones Y nada Me marcan dos Tres, cuatro Ah no si si me marcan varias Mata a quien sabe quien madre Pues vamos a matar a Narfi Como quiera Narfi Es que no se si Bueno Ahorita vemos Si no he hecho su misión La misión de Narfi No hay pedo No hay pedo Yo pago Este Es buscar a su hermana Leida A Leida Como se llame wey Acá esta el Narfi Yo recuerdo Y este Narfi Te da una misión De que se perdió su hermana La que estaba bien Espérate wey No te vayas a dormir Suplica 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 No Tupa técnica Es que esta como pendejo este wey Por favor Por favor déjame Está bueno Tú duérmete Mi amor Ahorita me Primero me alimento de él Y luego lo mato Ah saben que Que esta misión No me la da él Tú la tienes que hacer Por tu cuenta Esta no me acordaba Encuentras a A Reida Que según iba A una islita Por aquí Ya sé dónde está No Reida No hay pedo Se supone que iba a esa isla A recoger cosas Vampiro maestro Bueno Chinga tu madre Llevas demasiadas cosas Ya Se supone que iba ese pedo Pero Reida se murió aquí Quién sabe cómo Creo que es por un ataque de un oso Hoy viene otro pinche vampiro a mamar Este Por aquí estaba la Reida No se ve ni madres Es de noche No se ve nada Ni pedo Vamos a tener que aplicar la añera Es que no veo nada wey Ese es el pedo Ya sé wey Ya sé Miren acá está Miren acá está Ah ya lo hice Porque ya está vacío el bolso Ok Ahí hice lo de la hermana Reida Entonces Vamos a hacer de noche Y otra vez Lo mismo Pinche casa en ruinas Oye que poca Este wey que Tiene voz de orco Tiene voz de orco Entonces Está dormido Ja ja Que le mordió Le mordió la pata wey Si Se podría decir pata wey Le mordió el aire Listo Si traía oro el culero eh Bueno al menos Murió Chale que pedo wey Matando inocentes Eso me saca de onda No va contra Mis principios Va contra mis principios Que diga Mata En odio Papio Creo que es acá Me cago en matar Lo pindijo Bueno vamos a ver que pedo Es un wey de aquí Del pinche cerradero Del molino este Que pedo Que pedo O sea Yo se si escucho eso Pero Aparte había oído otra cosa Ya bajó el puto ¿Aquí no está? ¿Dónde está? ¿Aquí no está? Ok Ya lo vi Órale pinche dragón Ay no mami si le di desde aquí wey no manches Que loco Y no puedo simplemente Si a huevo Cheña de su madre wey Valiendo verga Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho de la mañana Bueno vamos a ver este Quiero saber dónde está ese cabrón Se supone que está aquí Y ese wey en odio papio ¿Quién verga es wey? Que loco se quedó ahí el dragón Ay vete a la verga Neta vete a la verga pinche juego Bueno me voy para allá Que no sé quién chingados está atacando ese wey Me gusta matarlo Está atacando unos cangrejos el ton pendejo este Ah cabrón ya se resistió Ahí está La última si le dio wey Chulada No ahora se va más puto lejos Me caga eso Pinche juego No mami está esta casa de la verga Güey Lo que me falta para matarlo ¿Cuánto que se me va? Venga a su madre Me caga eso wey Esta casa de la verga ¿Qué pedo? Ah es que se cayó Calle ese puto Si miren como dejó el suelo de que se cayó Esta madre Vieron el virote nano wey Que le di desde allá lejos Que loco Creo que más típico no pudo haber sido wey Me va a robar el alma del dragón Ay pinches mamadas Si de nada adiós Es neta que hasta el cangrejo me estaba pegando Que mamada wey ¿Eh? ¿Y eso como estuvo? Que mamada wey Miren que bonito cangrejito al revés Les quedo chido eh Como se ve la coraza y ese pedo Ok el papio no se que madre esta aquí Listo Ah el que el dragón estaba atacando Osea como quiera lo iba a matar Ok ahora donde mas Escucha Tu puta madre Hay que matar a otro Vamos a matar a otro de una vez Indaga acerca de Sam Y el bastón en paraje de horror Esto no se que pedo sea Pero vamos a averiguarlo Tengo hambre Este 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 ¿Donde es? No mamen que siguen trabajando en la gran Que loca wey Lo siento Lo siento Lo siento No tengo ni La memoria Ah ya recuerdo Vamos a ir a matar a unas gigantes ya Conozca esta Debo encontrar a Sam y el baston Para recuperar a Gleda Persuadir Intimidad Tampoco tenias por que haberle vendido a mi Gleda al gigante Creo que te podras apañar ¿Miel de oro? Ayúdame a volver sobre Que le paso a Gleda Mis recuerdos estan algo borrosos Wey ¿Por que no sube? Se la loca esta madre Mencionaron Le puedo haber dejado el bastón Si dijiste algo de eso No te largaste a toda prisa con mi cabra Es cuando estaba pedo Vamos a pagarle Tengo un chingo de dinero ¿Isolda? Isolda en carrera blanca Puta madre Esta casa de la reverca Vamos a ver aqui que hay que hacer Aquí esta la Isolda Ahhhh Ya se quien es Isolda Una de cabello cortito Fíjense tanto de enojo a Skyrim Que ya ni me acordaba de los personajes Una vieja que tiene cabello cortito Que le En una misión en la temporada anterior Yo le Verga se me esta notando mas lo del vampirismo Este Bueno esta vieja Ah es que es de día wey Mierda Saben que vamos a hacer primero Vamos a ir a jetear Nos cenamos a la vieja que esta allá atrás Suena algo porno Pero pues es asi Oigan Ahorita que estamos aqui Creo que estaria bueno Que cortase el video Y me pusiera a dejar todas las cosas que tengo encima Asi sirve que para Para ahorita que Que vuelva con el video Pues ya no traigo tanto peso No? Cámara bandita ahorita Ahorita regreso Vale amigos Pues ya estamos aqui de regreso En el Skyrim Y ya deje un chingo de cosas Este Todavia traigo algunas cuantas Pero es que la neta No pienso Como que dejarlas Y según yo iba a dormir verdad Pero bueno Digo soy vampiro Supongo que no hay pedo Asi que Lo que vamos a hacer ahora Va a ser sentarnos Esperar a que sea de noche Obviamente con esto Y este Y vamos a cenarnos Una victima Porque No me agrada eso De que se te bajen los puntos De salud De magia Y estamina Entonces Ok Falto mas tiempo Uy que pedo con la niña de ahi enfrente Thank Chingada madre Es que es neta Me enfrento a cualquiera Ah huevo no me esta viendo Es que si me ve Esto va a ser un pero Ok Vamos a ver si ya se durmió La vieja esta Te odio No se da cuenta Porque tengo mucho sigilo Vamos a ver si podemos esperar mas Ahora Vamos a ver Miren ya esta cerrado otra vez Supongo que ahora si ya se durmió Muy facil Y se rompe la primera No mames Que mamada de duey Maldita vieja del demonio Que esta vieja no duerme o que Todos duermen Con Lars Aquí hay que hablar con una vieja pero Ah es que saben que Que aquí están todos bugueados Ese es el problema Aquí no voy a poder cenarme a nadie Brujeados ¿Donde chingado esta wey? Ah es en serio No